Hola, 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 estábamos grabando el episodio, quedó buenísimo, una conversación de alto nivel y resulta que se perdió el video, se perdió el archivo de video, muchachos, lo siento, pero bueno. Pero bueno, no importa porque el audio quedó perfecto, así que si ustedes quieren pueden ir a escucharlo, la conversación completa, la pueden escuchar como en un podcast normal, sin vernos las caras, lástima, pero está disponible para que escuchen un poco y se enteren de la política en Perú. Hola, 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 bienvenidos al quinto episodio de El Puñal Podcast. Nos metemos un puñal para que tú no lo hagas. Desde la panacea de la vacunación mundial que tiene a su gente confinada, Santiago de Chile, me acompaña María Betania Caldera. Y desde Caracas, Venezuela, atravesando un profundo rebrote y una cuarentena radical, me acompaña Felipe Torres. Sí, efectivamente, estamos cada vez más, yo pensaba que sí, se iba a acabar esto pronto, pero bueno. Tenemos doble tanda electoral este fin de semana, son dos temas de interés, porque ya hemos cubierto con anterioridad la primera vuelta a las elecciones en Ecuador. Vamos a sacar contenido hablando de eso también en las redes sociales, pero se suma otro país a los intereses que vamos a ver en los siguientes días, que es Perú. Perú va a votar para el presidente y para muchos cargos más, que vamos a hablar con más detalle a continuación. Pero va a suceder después de lo que ha sido una prolongada crisis beta de poder, de crisis política en el Perú. Sí, o sea, nada más para que se hagan una idea de en qué contexto nos estamos metiendo, vamos a abordar unas elecciones que vienen después de un solo periodo electoral, digamos, después de un solo periodo presidencial de cuatro años, en el cual Perú tuvo cuatro presidentes, tres de ellos nada más en una semana. Pero para entender entonces cómo Perú llegó a esta situación, entonces Felipe nos va a hacer un recuento de estos históricos que les gusta hacer a él, cronológicos en profundidad, para poder entender un poco qué es lo que nos estamos enfrentando este domingo. Cuatro presidentes hasta ahora, porque hay que esperar hasta el 28 de julio, si no recuerdo mal, que es la fecha en que asume el nuevo. Y como van las cosas, bueno, no me sorprenderá que suceda algo parecido de vuelta. Pero sí, vamos a comenzar hablando del contexto, como siempre, para poder entender lo que yo voy a llamar, yo voy a poner el título de este episodio, Política Peruana for Dummies. ¿Cómo llegamos hasta este punto? En primer lugar, hay un apellido que va a resonar continuamente en el episodio y que vamos a mencionar en varias ocasiones, que es Fujimori. ¿Quiénes son los Fujimori? Bueno, comenzando por el papá, Alberto Fujimori, que fue presidente del Perú en la edad de los 90. Y terminó siendo juzgado por delitos de lesa humanidad y condenado por la justicia peruana. Fue extraditado al Perú. O sea, ya pueden imaginarse cuál es la tónica de este señor cuando fue presidente del Perú. Fue presidente por 10 años, después exilia, termina renunciando por fax, estando en Japón, porque tiene la ola de nacionalidad, y después eventualmente vuelve al Perú en 2007, lo condenan, y recibe 25 años de condena. Ahora, ¿qué sucede? Por supuesto que Fujimori, Alberto Fujimori, no puede optar a cargos públicos ni políticos, pero resulta que Alberto Fujimori tuvo dos hijos con aspiraciones políticas, Keiko y Kenji. Keiko seguramente la han escuchado ya porque se presenta por tercera vez consecutiva a la presidencia del Perú, pero Kenji, para quienes no están tan contextualizados con la política del Perú, podría ser como un poco más bajo perfil. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí, los Fujimori, ya sabemos quiénes son, y vamos a adentrarnos en cómo es el sistema político electoral del Perú, ¿no? ¿Cómo votan? Estamos acostumbrados en otros países que a veces votan presidentes, a veces votan gobernadores, a veces votan a la Asamblea o al Congreso. En Perú votan todos juntos. Cada cinco años deciden votar todos los cargos de elección, los cuales incluyen el presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas, que es el total del Congreso, y cinco parlamentarios al Congreso Andino, al Parlamento Andino. Esto se hace cada cinco años, tradicionalmente se hace desde el 2006, 2011, 2016, y corresponde ahora al 21. Pero la inestabilidad de los últimos años en la política peruana nos ha llevado a un punto en el cual estas elecciones tienen una trascendencia más importante de lo común. Pero partamos desde el 16. Ya sabemos quiénes son los Fujimori. En el 16 hubo elecciones generales y en la segunda vuelta se enfrentaron Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, para los panas, y Keiko Fujimori. En el resultado final de las elecciones, PPK y Keiko Fujimori tuvieron una diferencia de apenas 40.000 votos. Es decir, al final, PPK fue electo presidente con un 50,12% de los votos y Keiko quedó en segundo lugar con un 49.88. 40.000 votos de diferencia en un país que tiene más de 30 millones de habitantes es una diferencia ínfima. Entonces uno se imaginaría, wow, esto debe haber sido un contraste ideológico muy fuerte entre una bancada ideológica y otra. Pero si lo ves a grandes rasgos, en realidad, las propuestas de PPK y su partido, que es Peronos por el Cambio, y Fujimori, Keiko Fujimori, que representaba al partido Fuerza Popular, no están tan diferenciadas. Además, se podría decir que ambos partidos están en el ámbito de la centro-derecha. Lo que sucede es que PPK aglomeró todo el voto antifujimorista, porque este señor, por supuesto, que el sisma de su presidencia en los 90 todavía marca el rumbo de la política peruana. Y, por supuesto, que la gente que votó a Keiko Fujimori está un poco más identificada con lo que venía siendo este acervo histórico. Esto se dio en los resultados de las elecciones presidenciales, pero en las elecciones al Congreso, esta grieta no fue tan aguda. Es decir, en el Congreso, de 130 diputados congresistas, 73, más de la mayoría, representaban al Partido de Fuerza Popular, lo cual le dio al liderazgo de Keiko Fujimori un poder fortísimo para enfrentarse al que vendría a ser el presidente del Ejecutivo, que es Pedro Pablo Kuczynski. Otros partidos que estuvieron en esa composición del Congreso fueron Peronos por el Cambio, con 18 representantes, el partido de Pedro Pablo Kuczynski. 20 representantes tuvo el Frente Amplio, que es un partido de izquierda, el cual ahora, en 2021, presenta a Verónica Mendoza. Vamos a hablar de ella en otras entregas de nuestro contenido. Y otros partidos que estuvieron también presentes fueron Alianza por el Progreso, Acción Popular y Alianza Popular. Entonces, llegamos a este punto. Ok, PPK es presidente del Perú, ¿no? Con esa diferencia ínfima que le dio, le dio la suficiente para ser presidente. Pero el partido de Keiko Fujimori controló el Congreso. Así arranca la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Al principio, esa confrontación tan fuerte que hubo en campaña, que viene siendo la tónica de nuestros países de América Latina, que cuando se enfrentan dos modelos en una campaña electoral, suelen ser como muy confrontacionales, eso se trasladó después a lo que fue el gobierno. Pedro Pablo Kuczynski estaba continuamente siendo atacado por la fuerza del fujimorismo, que vendría a ser representada por el Congreso, y viceversa. El Congreso y el fujimorismo estaba siendo continuamente atacado por Kuczynski. Pero bueno, las cosas como que se calmaron un poquito, decidieron trabajar juntos de vuelta, después de haber roto relaciones. Hay un punto en que rompen relaciones completamente, el Congreso y el Ejecutivo. Pero llega el terremoto político que fue en todos los países de América Latina, el caso de Odebrecht. Y en este contexto, justamente, todos los presidentes del Perú, desde Alejandro Toledo, que fue presidente del 2001 al 2006, Alán García, que fue presidente en dos ocasiones, la relevante en este caso es la del 2006 al 2011, y Ollanta Humala, que es candidato nuevamente, por cierto, pero no tiene intención de voto, del 2011 al 16, e incluyendo a Kuczynski, todos se vieron arrastrados por el escándalo de Odebrecht, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se presenta en el Perú, por cuarta vez en la historia, si no me equivoco, lo que llaman un pedido de vacancia presidencial. Esto es parecido a lo que hemos hablado anteriormente de la moción de censura que se hace en España, o, si se quiere, puede ser parecido al mecanismo que hay en Venezuela del referéndum revocatorio. Es decir, el Congreso pidió la solicitud, ah, bueno, o al impeachment que le hicieron también al presidente Trump, el Congreso pidió la solicitud de destituir al presidente. El término que utilizaron para alegar la destitución de Kuczynski en aquel momento, este término lo anoté porque me encantó, fue incapacidad moral permanente. Kuczynski no estaría habilitado para ser presidente del Perú por su incapacidad moral permanente. ¿Por qué? Porque estuvo relacionado con el caso de Odebrecht al ser ministro de Alejandro Toledo y esa vinculación que él siempre negó, bueno, si dijo que era mentira, es alguien inmoral, no puede ser presidente. Esta moción de censura, este pedido de vacancia, este impeachment no prospera, pero inmediatamente después, volvemos a hablar de los Fujimori. Este señor, Alberto Fujimori, tiene un cuadro de salud complicado, es un señor muy mayor, está enfermo, y esto, justamente en esa época yo estaba en Perú, en los medios 24-7 hablaban de Fujimori, Fujimori para acá, Fujimori para allá, lo van a sacar de prisión, lo van a dar por el sitio, está muy enfermo. Eso era continuamente la exposición mediática del caso de Fujimori. Y bueno, eventualmente, con esta condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, a cuestas, el presidente Kuczynski le da un indulto presidencial. Le dio la libertad para que fuera tratado en libertad, que valga la redundancia, por sus problemas de salud avanzados, ¿no? Dentro del Fujimorismo estaba entonces la bancada de Kenji Fujimori, el hijo menor, que abogaba por la liberación del papá y no tenía problemas en negociar con Kuczynski para lograr ese objetivo. Y por el otro lado, tenemos a Keiko, que es la hija mayor del expresidente, que incluso, aunque Kuczynski ofreciese indultar a Fujimori, no le daba tregua política. Esto fue entonces la tónica con la cual se decide lo que es el final del mandato de Kuczynski. Spoiler alert, Kuczynski termina renunciando a la presidencia. ¿Por qué? Después de haber sobrevivido a estos intentos de impeachment, intentos de censura, intentos de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, salió a la luz un reportaje, unas pruebas, unos videos, en los cuales se demostraba que la bancada de Kuczynski estaba buscando comprar votos para garantizar su continuidad en el gobierno. Es decir, cuando se diese esta votación por la vacancia presidencial, hubiesen tenido algunos votos negociados para poder continuar en el poder. Cuando se da este escándalo por tráfico de influencia por corrupción, ya venía muy desgastada la política, perdón, el liderazgo de Kuczynski tanto por el tema del Odebrecht como con el indulto a Fujimori, como con la poca diferencia con la cual ganó las elecciones y su continuo enfrentamiento con el Congreso, que bueno, eventualmente, el 23 de marzo del 18, renuncia a la presidencia, dice, bueno, ya, me ganaron, chao, me voy de la presidencia. Y asume, en aquel momento, el que era su primer vicepresidente, recordemos que entonces Perú elige dos vicepresidentes, que era Martín Vizcarra. Este nos puede sonar un poquito más porque es un poquito más reciente. Queda entonces la línea sucesoral del poder, Vizcarra, electo popularmente como primer vicepresidente y queda como vicepresidente del gobierno Arauz, que fue electa entonces en esta fórmula presidencial junto a Pedro Pablo Kuczynski. Sale Kuczynski de la imagen, ¿no? Ya no está Kuczynski en la imagen, tenemos al presidente Vizcarra, el congreso se calmó un poquito, ¿verdad, Betta? Así es. Pero si a ustedes entonces les parece que esto ya es tremendo show, bueno, aquí se empieza a poner bueno. Porque entonces Vizcarra, como dice Felipe, asume... Aquí se pone bueno de verdad. Literalmente, porque en todo el medio de esta situación Odebrecht, que como decía Felipe, no solo, digamos, esto fue algo que atravesó a toda Latinoamérica o, digamos, a los países más grandes de la región, cuando se empieza a dar toda esta situación de investigación por corrupción a PPK, Vizcarra, él fue una de las personas que ayudó a mediar un poco todas las investigaciones y como que se mostró colaborativo para enfrentar la corrupción que, como nos decía Felipe, ya era una cosa que se veía en varios vicepresidentes, perdón, en varios expresidentes, pero en general también hay muchos casos de corrupción que estaban permeando a toda la clase política del país, desde lo más alto hasta, mira, hasta el Congreso. Entonces, ya esa sensación social de que, mira, todos los políticos están metidos en casos de corrupción y de pronto aparece Vizcarra, que más bien se muestra colaborativo, él empieza a ganar también mucha popularidad en el pueblo porque se ve como una persona que impulsa una agenda anticorrupción. Entonces, bueno, eso calma efectivamente un poco estos confrontamientos que estaban habiendo entre Ejecutivo y Legislativo. Pero entonces, como ya en el 2016 el Legislativo había quedado más bien en manos de la oposición, como en todo país, digamos, el presidente, si bien este es un régimen presidencialista, como es un Congreso, es decir, es un órgano legislativo con una sola Cámara, todo lo que apruebe el Congreso es lo que se aprueba y ya está, no tiene que ser rectificado por un Senado, como pasa, por ejemplo, aquí en Chile o en Argentina o en Estados Unidos. En cambio, es como más parecido a Ecuador o Venezuela que tiene una sola Cámara. Entonces, eso igual le da al Poder Legislativo mucho más poder. En ese sentido, empezó a haber de nuevo una pequeña pugna a retomarse estas diferencias y Vizcarra además propone unas reformas constitucionales, principalmente cuatro, para combatir la corrupción y llevarlas a referéndum. Entonces, en medio de esa situación, empieza, bueno, a presionarse por aprobar esto y el Congreso en contra de Vizcarra como que le frena un poco la agenda legislativa. Entonces, en ese freno que empieza a haber, bueno, obviamente Vizcarra empieza a pensar, oye, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Que no me están dejando gobernar, que no me están dejando impulsar mi agenda, pues. Y en ese, en medio de esa situación, Vizcarra dice, mira, ¿sabes qué? Él invoca una figura para disolver al Congreso que lo termina disolviendo en septiembre de 2019. Que muchas personas lo han, incluso, como comparado al autogolpe que se dio de nuevo Fujimori, que también destituyó el Congreso en su momento. Entonces, cuando se da esto, pues, él destituye al legislativo y convoca unas nuevas elecciones para enero del 2020 para armar un nuevo Congreso. Porque, como él llega también a ser vicepresidente de Perú de una forma tan loca como la que llegó, pues, no tiene fuerza en el Congreso, entonces está tratando de buscar de alguna forma un Congreso que tal vez le ayudara a llevar las cosas un poco más a puerto. Y una cosa importante que pasó también, Betta, en aquel momento, que hay que tomar en cuenta, algo que también pasó importante en el medio es que una de las propuestas del referéndum era que los congresistas no pudieran ser reelectos inmediatamente. entonces la gente que fue funada cuando Vizcarra disolvió el Congreso no podía lanzarse a la reelección entonces como que más bien buscaban la forma constitucional de reponer ese Congreso. Pero entonces las figuras que optaron por lanzarse a este Congreso que iba a cubrir el espacio de tiempo que iba a faltar en ese periodo era gente que no estaba en el panorama político hasta ese momento. Claro entonces se conforma un Congreso ahí que igual queda muy fragmentado muy muy fragmentado y eso igual continúa eso ayuda que persistan estos problemas de gobernabilidad y de relación entre ejecutivo y legislativo y empieza a haber más choques más choques más choques y entonces la situación empieza a escalar a un nivel en el que el poder de Vizcarra o digamos como las personas que apoyan a Vizcarra a nivel de poder es cada vez menos el presidente está más aislado y aquí entonces empieza a haber una investigación y se le empieza a buscar a Vizcarra algunas cosas en el pasado porque Vizcarra bueno como es político él fue gobernador de una región del país que se llama Moquegua y entonces él fue él ocupó este cargo entre el 2011 y el 2014 y el Congreso empieza una investigación por presunta corrupción durante ese momento en el que fue gobernador de esta región por contratos con empresas constructoras bueno por sobornos y pagos maltrechos se empieza con esta con esta investigación y el Congreso de nuevo invoca esta figura que ya se había convocado con PPK para poder destituirlo de incapacidad moral permanente esto empezó bueno ya teníamos entonces un primer presidente que no llegó a Puerto con su periodo y el segundo que lo viene a sustituir viene a ser acusado de lo mismo entonces la inestabilidad se empieza a sentir esto fue a finales empieza como en octubre y finalmente después de un proceso super express del Congreso en el que votan la vacancia como decía Felipe el Congreso está formado por 130 congresistas para poder pedir la vacancia tiene que ser aprobada por el 20% del Congreso para poder admitirla se tiene que contar con el 40% y para poder aprobarla tiene que ser el 66% o más que el 66% son alrededor de 87 congresistas más o menos bueno esta gente votó en un proceso super express y unos 105 congresistas aprobaron la cuestión y el 9 de noviembre destituyen a Vizcarra esto desató la última crisis durante este momento porque digamos después de todo lo que ya había pasado la gente dice bueno pero que está pasando además los que están destituyendo a Vizcarra que dentro de todo Vizcarra a nivel social es percibido como una persona que ha tratado de combatir la corrupción que es el problema que se tiene como el problema principal dentro de la política del país dice oye y además lo está destituyendo un Congreso que está conformado por políticos que también de alguna u otra forma están acusados por corrupción entonces ¿qué estamos viendo acá? dice la sociedad entonces esto desató una serie de protestas podríamos decirle más o menos inéditas en el país porque de verdad la cantidad de personas que salieron a protestar fue grandísima principalmente jóvenes ya hartos de la situación que se está viendo de líderes ligados con corrupción uno tras otro entonces cuando él sale el 9 asume inmediatamente la persona que en la línea de asociación quedaba porque la línea de asociación en Perú está conformada por el primer vicepresidente o segundo vicepresidente y después el presidente del Congreso más o menos como pasa en Venezuela que si el presidente no está apto asume el presidente de la Asamblea Nacional algo que para nosotros es medianamente conocido en este caso pasó algo similar el presidente del Congreso que es el señor Manuel Merino que tiene un estilo bastante también similar a un personaje de nosotros el señor Manuel Merino asume entonces la presidencia interina el 10 de noviembre pero asume en medio de esta situación mientras él lo estaban nombrando había gente tirando había gente haciendo protestas afuera del Congreso y la gente molesta y carteles y marchas haciendo guarimbas vete haciendo guarimbas claro la gente guarimeando afuera del Congreso mientras este señor asume porque insisto la gente de alguna forma había gran aprobación y sigue teniendo mucha aprobación el señor Vizcarra pero también dice mira ok lo están destituyendo pero lo están destituyendo otras personas que también están acusadas de corrupción entonces ¿a qué estamos jugando? piensa la gente acá bueno el señor Merino asume estas protestas continúan todos los días y la presión social es tal porque además bueno empieza también otro tema que a nivel global ha dado mucho de qué hablar en el último mes en el último año sobre todo que es la represión policial a las protestas acá en Chile ha sido un tema en Estados Unidos también hemos visto que ha sido un tema tal vez un poco más ligado al racismo con este tema de George Floyd pero la discusión sobre la represión policial a las protestas ha sido súper fuerte y en Perú bueno estas manifestaciones terminaron con dos fallecidos dos muertos a causa de represión policial la gente se molestó la presión era tal que el señor Merino renunció el 15 de noviembre o sea el señor estuvo menos de una semana en la presidencia y bueno después de eso la persona bueno ahí quedaron unos días mientras elegían a alguien y finalmente eligen a un congresista que había sido electo en estas elecciones del 2020 que había convocado Vizcarra bueno ahí hay un señor ya un ingeniero del partido morado que es un partido que se declara como republicano conservador pero la verdad los analistas lo ponen incluso desde la centro izquierda hasta la centro derecha entonces en verdad es moderado y justamente por esa característica fue que fue elegido el señor Francisco Sagasti que de verdad es un señor que se parece a Don Quijote de la Mancha búsquenlo por favor de verdad que tiene un temple muy parecido y se parece a Coronel Sanders dicen que se parece a Coronel Sanders de KFC voy a poner la foto aquí en el video para que lo vean sí por favor de verdad es muy bueno el señor asume inmediatamente después de estas horas ahí de corrijo no fueron días sino horas ahí como de indecisión el señor Sagasti asume finalmente el 16 de noviembre y bueno él él asume con esta tarea entonces de llevar finalmente a Puerto este periodo presidencial y de tratar de convocar unas elecciones que finalmente lleven a un nuevo un nuevo periodo en el que hay un presidente que ojalá empiece a reestructurar toda esta situación que ya les hemos contado es bastante complejo pero entonces llegamos a un punto en el cual bueno Sagasti evidentemente no se va a presentar a las elecciones queda como un mero tecnócrata que está ahí para cumplir con el compromiso de que alguien preside al gobierno hasta que haya elecciones y ya todos los otros partidos que están alborotando la cosa que no que emoción que tal que no sé cuánto se dieron cuenta que las elecciones estaban tan cerca que lo que había que hacer era campaña y hay muchos partidos que quieran aprovechar esta oportunidad hay muchos candidatos que se están presentando a la presidencia del Perú y algunos expertos están hablando de que esta es la elección presidencial más fragmentada en la historia del Perú lo más probable es que vayamos a hablar más adelante de una segunda vuelta pero primero vamos a hacer un recuento de quiénes son los candidatos para que podamos entrar en ese en ese punto de discusión así que nada vamos a dejar esto hasta aquí como una introducción a la política peruana Fordomis y más adelante Beta estaremos hablando entonces de quiénes son los que se disputan la presidencia del Perú claro que sí además que como decía Felipe hay una dispersión de candidatos que de alguna forma demuestra justamente la crisis política y la inestabilidad y la falta como de liderazgo sólido o consolidado que hay pero también hay unos personajes bien particulares con unos perfiles bastante interesantes así que ya estaremos hablando de eso para que para que veamos que bueno quiénes son las personas que se presentan este 11 de abril el domingo a estas elecciones en Perú si nos estás viendo por YouTube suscríbete al canal dale me gusta compártelo con tus amigos si estás escuchándonos en Spotify dale a seguir síguenos en Twitter en Instagram en TikTok arroba elpunal noticias porque vamos a estar haciendo más contenido referente a esto y bueno gracias por escucharnos esperamos que esto te haya ayudado a comprender qué está pasando en Perú y qué ha pasado con este tema de la crisis política para el puñal noticias yo soy Felipe Torres me acompaño Beta Caldera recuerden que somos el puñal no metemos un puñal para que tú no lo hagas muchas gracias chau chau bye 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 bye